Hola chicas y bienvenidos a este nuevo tutorial, yo soy Diana Muñoz, un Canva Certified Creative. En este vídeo les quiero enseñar cómo crear un outro o un clip de salida para YouTube. Todo lo vamos a hacer 100% con Canva y este tutorial lo pueden seguir si tienen Canva gratis o si tienen Canva Pro. En este tutorial les voy a mostrar dos versiones de outro, una que pueden hacer completamente gratis y otra que va a tener elementos premium. Así si ustedes tienen Canva Pro y quieren aprovechar al máximo de su membresía, este tutorial les va a servir un montón, entonces quédense hasta el final. Si quieren también aprender a crear más contenido super creativo para sus redes sociales y trucos para usar Canva, les recomiendo suscribirse a mi canal porque estoy subiendo tutoriales nuevos cada semana que estoy segura que les va a encantar. Y ahora sí, empecemos con el tutorial. Listo, ya estamos acá en el home page o la página inicial de Canva y lo primero que vamos a hacer es ir acá en la cajita de búsqueda y vamos a escribir clip de salida para YouTube. Y ahí nos aparece la sugerencia, solamente hay una, entonces vamos a dar clic acá y nos va a abrir otra página en la cual nos da como un montón de sugerencias de clips de salida para YouTube o autos. Yo normalmente lo llamo outro, pero bueno, acá nos aparece como clip de salida. Outro o clip de salida es lo mismo, solamente que en español y en inglés. Y bueno, acá están todas estas plantillas diferentes, hay como un montón, montón de estilos diferentes, así que les recomiendo como que se vayan, se den una vuelta, miren y elijan la plantilla que de pronto vaya más con la personalidad de ustedes o con el tipo de contenido que ustedes comparten. Para este tutorial yo voy a utilizar una plantilla que está por acá, que me gustó un montón, vamos a ver si la encuentro, está acá, es esta exactamente. Y voy a darle clic y ahí como que automáticamente me abre en una página nueva. Ahora, lo que voy a hacer es voltear, o bueno, como ajustar estas, se me movió esto, vamos a bloquear este fondo para que no se me mueva y lo que voy a hacer es agarrar como este, vamos a tomar este Polaroid y lo voy a ajustar así como para que se vea completamente horizontal. Porque los videos que uno recomienda al final de YouTube solamente se pueden poner horizontalmente, no se pueden poner así como con una pequeña inclinación, entonces nos toca acá estos Polaroids, tenemos que dejarlos completamente horizontal. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar como las fotos que están dentro de estos Polaroids, vamos a eliminarlas acá. Y la idea es que cuando ustedes vayan a poner este clip al final del video de YouTube y vayan a poner la recomendación acá dentro de YouTube, las pongan, pongan los videos dentro de estos cuadritos negros. Y listo, ahora lo que quiero hacer es desagrupar estas dos cajitas de texto y lo que voy a hacer es acá escribir, suscríbete, vamos a poner hasta como un signo de interrogación, no, de admiración. Y vamos a cambiar acá esta letra o esta fuente por esta que me encanta que se llama Horizon. Y lo que vamos a hacer luego es como ajustar el tamaño para que no sea como mega gigante. Y también estaba pensando que acá en esta segunda cajita podemos poner como otra red social, como podemos escribir Instagram, dos puntos y ponemos nuestro handle. Porque pienso que hay muchas personas que de pronto ven el contenido de uno en YouTube, pero de pronto ni se enteran que uno tiene otras redes sociales, entonces pienso que es importante escribir ahí que uno tiene otra red social. Puede ser como Instagram o Facebook o lo que sea y hasta de pronto que podríamos acá agregar un elemento, pongamos Instagram y agregamos el pequeño ícono de Instagram. Lo ponemos pequeñito como para que sea un poco más visible. Puede ser así o hasta de pronto ya con el ícono la palabra Instagram puede ser como un poco redundante. Esperen, vamos a poner acá el ícono más cerquita. Puede ser algo así, es una idea. La verdad pienso que me gusta más así solamente el texto. Vamos a borrar el ícono, pero les dejo ahí la idea por si las moscas. Este ícono es completamente gratis también y las fuentes que estamos usando también son gratuitas. Ahora lo que voy a hacer es tomar como duplicar esta cajita de texto y voy a escribir acá. Voy a bajar un poquito la cajita de texto y acá voy a escribir recomendado porque en YouTube uno puede poner como el video que sea más interesante para ustedes, para la persona que está viendo. Vamos a ponerlo en negro para que se alcance a leer y luego duplicar y acá vamos a recomendar un video nuevo. Entonces, si quieren pueden poner como dos recomendaciones de video. El recomendado que más le va a gustar a la persona que está viendo o un video nuevo. O si quieren, pues simplemente pueden borrar un Polaroid y dejar solamente una recomendación. Ahí ya depende del gusto de cada uno y bueno, la estrategia que cada uno esté manejando en YouTube. Pero bueno, de momento vamos a dejar dos. Me parece chévere dejar dos opciones a la gente. Y luego quiero que este outro sea animado como para que tenga algo más interesante. Y lo que vamos a hacer entonces es buscar acá en elementos, arrow, sticker. O, pues bueno, yo estoy como acostumbrada a buscarla en inglés, pero vamos a buscar esta vez en español. Flechas y sticker. A ver si aparece algo. A lo escribí mal. Re mal. Listo, perfecto. Flechas, sticker. Y este, esta es la flechita que estoy buscando que me parece súper chévere. Y lo que vamos a hacer es como ponerla acá a la donde dice suscríbete o subscribe. Y como que la flechita va a ir apuntando, acá ustedes van a poner el círculo de como la foto de perfil del canal. Para que la gente sepa que solamente dan clic y ahí se pueden suscribir al canal. Entonces, bueno, yo no voy a poner el círculo ahí porque, pues uno se va a acordar, ¿no? Cuando uno vaya a subir, cuando vaya a poner acá los videos, pienso que se van a acordar. Si no, pues pueden ir acá en elementos y en formas pueden poner ahí un circulito. Para que se acuerden ustedes de poner ahí la fotito de perfil. Podría ser así. Ya depende del gusto de ustedes. Y por último, quiero hacer otra cosa. En realidad quiero cambiar esta imagen de fondo o, bueno, este bloque. Entonces lo desbloqueo para poder acceder a él y lo elimino. Ahora lo que voy a hacer me parece a mí muy, muy chévere. Y es que acá dentro de Canva hay una pestaña de videos. Y hay un montón de videos que son gratis y son chéveres, la verdad. Acá ustedes pueden como poner el mouse encima de cada uno de estos videos para tener una pequeña previsualización del video. Y luego, digamos, para este ejemplo podemos usar este, que es completamente gratis. Ahí dice. Lo voy a arrastrar y lo voy a poner en el fondo, o sea, en el blanco. Y espero a que Canva como que lo agarre. Y ahí quedó. Y podemos previsualizar acá con este botoncito. ¿Cómo se ve? Así es como se ve. Y este lo pueden descargar completamente gratis. Al final de este video, más adelante, les muestro cómo descargar este diseño en video. De momento vamos a seguir adelante con el ejemplo de este outro, pero con elementos premium. Entonces este que les enseñé es completamente gratuito. Y ahora vamos a copiar la página y voy a eliminar estos dos elementos. Y vamos a hacer una búsqueda de video que van a aparecer solamente elementos o videos que son premium. Entonces lo que voy a buscar es gradient. Y van a ver, miren todo esto. Acá, si se dan cuenta cuando pongo el mouse encima, dice pro. Bueno, acá hay uno gratis, pero la mayoría son pro. Pues, o bueno, por lo menos los que a mí me parecen más chéveres son pro. Y lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar estos. Y miren cómo se ven de chéveres estos videos. Acá hay otros. Miren, acá ya está. Y uno gratis. Pero los que a mí más me gustan son pro. Miren, este. O también este, pienso que es pro, sí. Que también me gusta un montón. Como les dije también, ya depende de la personalidad de cada uno. O el tipo de contenido que ustedes quieran compartir. Depende del color que vayan a elegir. Pero sí, me gustan un montón estos videos que son premium. Y también, bueno, menciono esto porque acá dentro de esta etiqueta, o bueno, esta pestaña de videos, pueden buscar, busquen, busquen lo que a ustedes se les venga a la cabeza. De pronto puede ser como playa. Vamos a ver si aparece playa en español. Sí. Pueden poner, digamos, esto. Algo así. Que me parece súper chévere. Y bueno, ahí también hay varias opciones gratuitas. Vamos a dejar gradient. Vamos a dejar acá este video con una opción pro. Es que este me gustó más, pienso. Y acá pueden dejar, pues, el video, el circulito para que se suscriban. Y bueno, acá ya tenemos las dos versiones de clip de salida para YouTube o de outros. Este que sería el gratuito. Y este que sería el pro, digamos. Como este video es premium, no lo podrían descargar con una cuenta gratuita. Pero si tienen campa pro, lo pueden descargar sin ningún problema. Ahora, lo que quería mostrarles también es que pueden añadir animaciones. Entonces, digamos, a este podemos añadirle una animación que sea gratuita. Las gratuitas son las que no tienen coronita. Y las pros son las que tienen coronita. Entonces, acá podemos probar. Podemos ver. Digamos, pienso que en este caso podría ser chévere esta de block. Porque como que se ve, pues, un bloque. Como que hace aparecer y desaparecer el texto. Me gusta mucho. Y para esta podemos utilizar una animación que sea pro. Una de estas. Me parece muy chévere. A ver, veámoslas todas. Me gusta, la verdad, esta que dice pop o esta que dice stomp. Me gusta esta más, la que dice stomp. Entonces, pues sí. Vamos a dejarlo así. Y ahora sí vamos a ver cómo descargar estos videos. Ahora, como tenemos acá dos animaciones diferentes. Vamos a ir acá en descargar. Y tipo de archivo, video mp4. Y vamos a descargar primero la primera. O sea, solamente seleccionamos página 1. Y vamos a dar clic en descargar. Y mientras que se descarga acá el video. Les voy a recomendar acá un otro video. Otro tutorial en el cual les enseño a hacer un intro animado para YouTube. Y sé que a ustedes les gustó un montón. Y fue el que me dio como la inspiración de hacerles este tutorial que les estoy haciendo el día de hoy. Entonces, ahí se los recomiendo por si quieren ir a verlo. Solamente le dan clic al icono de i. Y ahí pueden acceder al tutorial. Y ahora que tenemos esta primera versión descargada. Vamos a ir acá en descarga. Y vamos a seleccionar la página número 2. Y descargar. Y mientras que se descarga este segundo video. También les voy a dejar otra recomendación de tutorial. Acá. Para que ustedes puedan ajustar la duración. Puedan determinar qué tan largo va a quedar esta animación o este video. Porque dentro de Canva todavía no está esta opción disponible. Entonces, les dejo este tutorial. Tiene un truco que es súper sencillo. Y pienso que les va a ayudar un montón, un montón. También, si ustedes están como creando mucho contenido para sus redes sociales. Y quieren aprender a hacer videos animados. Ya sean GIF o sean videos. También les dejo acá otro tutorial que les va a gustar muchísimo. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó este video. Y bueno, acá estamos viendo el primer video que es completamente gratuito. Me parece súper lindo, honestamente, para ser gratis y que se descargue sin marca de agua. No sé a ustedes qué les parece. Déjenme saber en los comentarios cuál opción les gusta más. Si el primero o este, que sería el segundo. Me gusta mucho la animación que viene saltando así. Y me encanta, personalmente, también cómo se va moviendo todo por detrás. Este efecto como de degrade o gradient que se mueve. Me parece súper moderno. Y pues también como muy especial. Va a llamar mucho la atención. Déjenme saber qué otra cosa les gustaría crear para sus canales de YouTube. Que todavía no saben cómo hacer. Y les gustaría que les enseñe. Puede ser de pronto como un banner para sus canales de YouTube. O miniaturas para sus videos de YouTube. O cualquier otra cosa. Déjenmelo saber en los comentarios. Y yo voy a estar pendiente para hacerles un tutorial especial. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Acá les voy a dejar un video que sé que les va a gustar muchísimo. Así que le pueden dar click para verlo. Y si ustedes todavía no están suscritos. Los invito a que se suscriban dando click a este botón. O este sicurito que les estoy dejando acá. Eso es todo por el día de hoy. Y espero que nos veamos en un próximo tutorial. ¡Chao!